La conservación, respeto y protección al medio ambiente es un objetivo social indiscutible. ECOAZUL La cultura, las raíces y las costumbres son elementos que unen a distintas sociedades, vidas y bebidas. Se dice que los valores en la sociedad siguen ausentes. La voz de esta mujer los reclama. Nuestro cine Brasil presenta Esta Mira. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Una Voz con Todos. Canal 14.